Hola, bienvenido nuevamente. Esta vez tenemos un tema denominado Espesantes y modificadores de la reología en champús. Es un tema donde trataremos de retomar esta semana de la detergencia en Diario Natural. ¿Me acompañan? Y la base para esta presentación es el libro de cosmetología de Harris de los volúmenes 1 al 3. Bueno, y comenzaremos con dos palabras o dos términos que están relacionados con este tema, que son reología y viscosidad. La reología y la viscosidad de un champú son temas independientes pero relacionados. Tal vez a los formuladores de champús en cosmética natural son un serio dolor de cabeza. Los modificadores de la viscosidad tienen su propia reología, la cual tiene que tomarse en consideración cuando se usan para espesar, porque estos modificadores van a dar características a las fórmulas finales. La reología es una rama de la física de medios continuos que se dedica al estudio de la deformación y el fluir de la martel. La viscosidad, en cambio, es una característica de los fluidos en movimiento que muestra una tendencia de oposición hacia su flujo ante la aplicación de una fuerza. Cuando más resistencia ponen los líquidos a fluir, más viscosidad poseen. Y en este caso pueden ver la viscosidad de estas dos soluciones. Bueno, ya habíamos revisado un poco del tema de los surfactantes tensoactivos o tensoactivos en la presentación anterior. Sin embargo, es importante señalar que las micelas, estas estructuras que adoptan los tensoactivos, dependiendo de su medio, pueden ser de diferentes tipos. Y aquí vemos una representación esquemática de algunas micelas. Como pueden ver, las diferentes micelas van a tener una diferente forma espacial, dependiendo también de los compuestos y de sus cadenas. Pues bueno, los agentes espesantes en champú son una parte de esa formulación donde nosotros perseguimos detergencia. Pero también en los champús buscamos el cuidado al cabello, que sea respetuoso del medio ambiente, que tenga un buen aroma y que sea útil para su fin práctico, que finalmente es que limpie el cabello. Los agentes espesantes son excipientes para los cosméticos y los productos farmacéuticos. Se utilizan para alcanzar una cierta viscosidad en los sistemas que contienen tensoactivos. Se usan en pequeñas cantidades también en otras industrias. Entre los más usados se encuentran la industria de los polietrilatos y los derivados del polietilin glicol. La viscosidad de un champú también es una propiedad que puede aumentarse con la adición de electrolitos como el cloruro de sodio para dar la consistencia cremosa que siempre es deseada en él. En esta parte vamos a revisar cuáles son las principales marcas que hay en el mercado, los productos que ellos ofrecen y algunas de las combinaciones más comunes en el mercado de los surfactantes. En este caso vamos a hacerlo de manera muy rápida. En neutrógena, por ejemplo, una de sus principales combinaciones en los champús de tipo gel es el laurel etersulfato de sodio, la coco, dietanolamida, la coca amidopropilbetaína, suave, en la empresa suave, tiene una combinación de laurilsulfato de amonio y laurelsulfato de amonio con coca amidopropilbetaína, pantene, pantene que es una de las marcas más conocidas, tiene una combinación de sulfatos de amonio, de laurels y de laurelsulfato de amonio en la mayoría de sus combinaciones. Y como vemos se repiten, siendo los más comunes el laurelsulfato de amonio, el laurelsulfato de amonio y esto es porque estos tienen una mayor solubilidad, lo que permite crear champús aún más transparentes. Pero también vemos la coca amidopropilbetaína y la coco betaina, que como sabemos son dos tensoactivos diferentes. Quiero complementar la información que dimos en la presentación anterior con una tabla de los agentes que contribuyen a potencializar la espuma. En la presentación anterior vimos solamente algunos de ellos, como los agentes no iónicos y la coco amidopropilbetaína. En esta le pongo una tabla donde vienen ya más explicados y ustedes pueden darle pausa y pueden revisar cuáles son esos elementos que se pueden considerar como estabilizadores de la espuma o potencializadores de la espuma de acuerdo al compuesto que sea. Bueno, y en esta tabla vamos a revisar cuáles son los diferentes tipos de tensoactivos y su grado de respuesta a la sal como espesante. Tengo que comentarles que no todos los tensoactivos responden igual a la sal, ni todos se espesan con sal. Esto tiene que ver con la característica de la cabeza que tienen sus tensoactivos y las cargas que tienen. Dependiendo de esta estructura, van a reaccionar más o menos a la sal. En este caso, tres crucecitas indican que responden muy bien a la sal a bajas cantidades. Con dos crucecitas tenemos aquellos tensoactivos o grupos de tensoactivos que responden regularmente a la sal que requieren ajustar las curvas o mezclar con combinaciones específicas de tensoactivos. Y también tenemos en una crucecita como las acilizar cocinatos, aquellos que reaccionan en combinaciones específicas con mucha sal y aquellos que necesitan o que no responden a la sal, aquellos que no son responsivos a la sal por su propia naturaleza. Entonces, vamos a revisarlos y son básicamente los tauratos y los alquilsulfatos los que reaccionan de manera muy fuerte a la sal. Esto es que expresan de manera inmediata y con bajas cantidades. Después tenemos aquellos como los acetionatos, los alquiletes sulfatos que van a reaccionar combinándolos con ciertos sensoactivos, con ciertos coadyuvantes y van a reaccionar con la cantidad de sal. Igualmente, esta cantidad de sal, como vamos a ver, es de 1.5 hasta un 2.5% máximo porque después caemos en otro fenómeno que es que se pierda la viscosidad. También tenemos aquellos que son poco reactivos a la sal como los acetionos arcozinatos que requieren acompañarse de otros tensoactivos que sí respondan a la sal y también de un tensoactivo anfótero. De esta manera, ellos van a reaccionar a la sal. Sin embargo, también tenemos aquellos que solos, porque solos no van a reaccionar de ninguna forma a la sal como el sulfosuccinato, los acilglutamatos, aquellos que son no iónicos y los anfotéricos por sí mismos. La cocamidopropilbetaína por sí misma no responde a la sal. Tiene que estar en un sistema que sea responsivo. Bueno, y comenzaremos con el grupo de las sales. Las sales o la sal es una forma común de añadir viscosidad. La sal no es necesariamente un espesante de la misma manera que otros reactivos, pero se usan en conjunto con reactivos responsivos como los que ya vimos en la tabla a la sal para controlar y modificar la radiología de los sistemas tensuactivos aniónicos y no iónicos que ya sabemos que no son responsivos. La sal o el peruro de sodio es comúnmente añadida como la sal monovalente, pero también se puede añadir sales multivalentes de una manera más efectiva ya que contribuyen de una mayor manera a la fuerza iónica de la solución. Las sales divalentes, por ejemplo, el cloruro de calcio y magnesio y estos divalentes tienen que ver con la valencia del calcio y magnesio que es 2, no se usan mucho porque estas tienden a precipitar el sistema y afectar la formulación. Realmente son las sales que se forman, por ejemplo, con el aguadura. Pero esas sales, si las añadimos, no nos van a ayudar a espesar y sí van a precipitar del sistema. El cloruro de amonio, en cambio, es una sal multivalente que sí es efectiva para espesar, pero hay que tener en cuenta el pH y la concentración, sobre todo si ya estás usando otros amonios como el glisulfato de amonio. Entonces eso lo tienes que estandarizar. Aquí en el esquema podemos ver una forma esquemática de estos tensuactivos que sí reaccionan a las sales y vemos una gran cabeza que se afina el agua y una colita. Entonces estos se van a disponer en forma de conos y después se van a formar en forma de micelas. Y estos van a interaccionar con la sal que ya está disuelta en el medio acuoso. ¿Cómo se espesa con sal? Bueno, para empezar tenemos que cuidar la cantidad de sal que vamos a poner y considerar que esto tiene que reducirse de la fase acuosa. Por lo general, comenzamos a hacer curvas con la sal dependiendo del sistema que nosotros planteemos en nuestro champú y hacemos incremento de 0.3 a 0.5%. Quiere decir que podemos empezar con 0.3 o 0.5 e ir subiendo así 0.3 o 0.5 0.1 1.5 2 2.5 Las fórmulas se deben de cerrar en 100. Entonces, como vimos, esta cantidad se va a reducir de la cantidad de agua. La sal, al estar en exceso va a crear un efecto inverso por lo cual tenemos que comprobar número uno que los tensuactivos respondan a la sal que el pH sea ajustado de 5 a 5.5 que la temperatura sea la adecuada que no exceda la cantidad de agentes que rompan la viscosidad como aceites esenciales, vegetales, extractos alcohólicos y esencias. En ese sentido, esto va a ser un sistema más estable con la sal. ¿Y cuál es el mecanismo de acción de la sal? Como vimos, los tensuactivos contienen moléculas hidrofílicas e hidrofóbicas. Cuando el tensuactivo se introduce al agua, las estructuras micelares se forman y estas son como estas que habíamos analizado en esta presentación. Estas estructuras micelares cuando se están formando están orientándose dependiendo del medio y también de acuerdo a su estructura. Estas estructuras están orientando las cabezas hidrofílicas hacia afuera tocando el agua mientras que en las regiones hidrofóbicas se orientan hacia dentro de la estructura lejos del agua, en este caso emulsionando la grasa. Estas micelas se mueven constantemente y se arreglan nuevamente entre ellas. Cuando la sal se añade a un tensuactivo aniónico y no iónico a sistemas anfóteros, la carga de densidad de la solución desciende. Esto permite que las micelas se empaqueten más cerca de ellas y forman aglomerados micelares. Estos aglomerados de las micelas son los que le otorgan la viscosidad del champú y esto es básicamente que estas micelas que están aisladas y son esféricas se empiezan a empaquetar y una vez que se empiezan a empaquetar empiezan a formar cilindros, cilindros muy estables y esos cilindros se empiezan a enredar como si fuera un espagueti. Esto en conjunto es lo que ya vamos a poder apreciar visiblemente como un aumento en la viscosidad del champú y básicamente es el espacio físico que está ocasionando esa micela. La viscosidad depende de la concentración del tensoactivo ya que entre más tensoactivo añadas va a ser más fácil viscosar esa sustancia sin embargo también tienes que ver que va a ser excesivamente lavante entonces tienes que llegar a un equilibrio. El tipo de tensoactivo porque como vimos hay unos más responsivos que otros a la sal. El electroito utilizado porque también como revisamos no solamente se usa clólogo de sodio. la temperatura de la mezcla ya que cuando baja la temperatura eso suele espesar aún más los electrolitos iniciales en el agua por lo que a veces acompaña esto con alguna gente que lante y en general la fórmula que tú revises por eso es a veces tan complicado formular un champú y poderlo espesar de una manera efectiva. Ahora tenemos otro fenómeno que se presenta y este es el exceso de sal. Este fenómeno se conoce como celting out por exceso de sal y esto es cuando usamos más del 3% de sal en una fórmula. Al pasar el balance el exceso de electrolitos va a empezar a interferir con la estructura de la micela por lo cual las micelas se van a empezar a repeler entre sí lo que hace que se deformen esos arreglos ordenados de las micelas y se comiencen a separar ocasionando incluso una viscosidad menor que la que tenías al inicio. De manera experimental la cantidad de sal apropiada para los procesos como vimos se va a ajustar con diferentes curvas donde vayas incrementando 0.5 en 0.5 sin pasarte de ese 3% y midiendo la viscosidad. En este caso si no tienes un viscosímetro que sería el equipo que utilizarías puedes hacerlo a simple inspección o a simple vista. El exceso de sal también causará un aumento en la turbidez de champú. En esta parte podemos ver como cuando tienes la cantidad exacta de sal estas micelas cada uno de estos conos representa una parte del tensioactivo una molécula del tensioactivo aquí están ordenadas en solitario y aquí está como se ven empaquetadas ganando volumen cuando ya están mezcladas con sal y cuando llegan a esa cantidad adecuada estos son cilindros grandísimos que se van arreglando entre sí se conocen como supraagregados y en la parte de la derecha podemos ver una escala que se hizo una gráfica donde se está haciendo la curva de la sal y como podemos ver no se comporta de manera lineal esto es entre más sal agregues más viscosidad obtienes sino que hay una meseta hay un pico una meseta y hay un punto en el que esto va a empezar a decaer tienes que fijarte en llegar a esta parte que es donde se obtiene la máxima viscosidad de este lado tenemos la viscosidad en centipoesos y en la parte de la derecha en este eje de las X tenemos el aumento en 0.5% que se hizo de cloruro de sodio como podemos ver este comportamiento es el típico donde empieza a descender donde te pasas de la sal y empieza a descender esa viscosidad ahora porque un tensioactivo en fotero ayuda con la viscosidad ya lo habíamos abordado en el video anterior pero es que existe un efecto de sinergismo y esto es similar al antes mencionado y es cuando se forman las mezclas con tensioactivos anfotéricos o suiteriónicos esos tensioactivos anfotéricos y suiteriónicos pueden mezclarse con los tensioactivos aniónicos haciendo una sinergia por ejemplo fíjate en este tensioactivo aniónico que tiene esta forma en forma de cono y el sulfactante anfotérico que le vamos a dar esta forma de cilindro estos dos tienen diferentes características tanto de la cabeza como de la región de la cola cuando se interaccionan ellos pueden alternar sus estructuras para poder crear micelas mucho más estables y más fuertes por eso las mezclas aumentan la viscosidad lo cual puede atribuirse a la incrustación del tensioactivo aniónico entre los monómeros que forman la micela del tensioactivo anfotérico en esa circunstancia las repulsiones entre las cabezas de los tensioactivos disminuye permitiendo el ejercicio de interacciones de atracción otros factores que también contribuyen entre las interacciones son aquellas que se dan entre las colas por ejemplo las fuerzas hidrofóbicas y de Van der Waals y vamos a abordar otros agentes espesantes en este caso es importante mencionar que no todos son asequibles para el minorista sin embargo algunos de ellos sí los podemos encontrar en diferentes proveedores y les voy a comentar sobre ellos me reservo hablar de algunas marcas porque manejan productos que realmente necesitaremos conseguir en grandes cantidades y aunque son magníficos pues no los conozco no he trabajado con ellos pero te voy a platicar un poco de los que sí he trabajado por lo pronto te menciono estos que vamos a ver que es el PEC 150 de esterato la goma huarcationica el Tegoremo 95 MB la coca midopropiel betaína y las gomas naturales y sintéticas en este caso el Tegoremo 95 MB sé que se puede conseguir pero yo no he trabajado entonces vamos a comenzar con las alcanolamidas en este caso cuando hablamos de las alcanolamidas hablamos en específico de dos compuestos muy famosos que se abarcan en esta categoría que son la coca mida DEA y la coca mida MEA esos son surfactantes no iónicos esos ayudan a que el champú en general tenga una espuma más duradera ayudan con la viscosidad modifican la reología del champú y también son responsivos a la sal añaden una reología pseudo plástica y proveen en los pensamientos al interaccionar con la micela del tenso activo permiten que menos sal se añada al sistema ya que el sistema se hace más responsivo a la sal y dentro de ellos podemos encontrar estos dos ejemplos que son los más famosos la coca mida DEA y la coca mida MEA sin embargo hay que hacer un apunte aquí y es sobre la seguridad la coca mida DEA puede ser una alergia no ocupacional y está listado como posible cancerígeno por la IARC entonces muchos aperlantes actualmente lo que utilizan es la coca mida MEA y no se usa en aerosoles ninguno de estos dos compuestos los polímeros del ácido trílico son sintéticos y tienen la habilidad de hincharse en soluciones acuosas necesitan un determinado pH sobre todo para neutralizarse ya que de esta manera alcanzan su forma de sal son compatibles con los tensuactivos aniónicos y cateónicos pero tienen una gran sensibilidad a los electrolitos a los alcoholes y el pH y esto es muy importante porque cuando acidificamos demasiado la muestra se nos puede desarmar el polímero y continuamos con las gomas en el caso de las gomas tiene para dar un solo tema del que después hablaremos que son todas las gomas naturales y sintéticas sin embargo les voy a comentar cómo se utilizan más comúnmente en champús y esto es de 1.5 hasta un 1.5% aproximadamente y estas van a depender mucho de su estructura del pH al que son estables y de algunas incompatibilidades las gomas en general mejoran la solubilidad y ayudan a estabilizar los champús sobre todo cuando no queremos depender de la sal la goma guar cationica por ejemplo es una de las que son modificadas esta goma guar es una goma guar modificada de manera cationica esto es con carga positiva está hidroxipropilada esta modificación que se llama hidroxipropilación le da una mayor estabilidad a los cambios de pH y también le da una mayor estabilidad electrolítica además de propiedades de acondicionamiento esto hace que la goma guar cationica la podamos utilizar tanto en diferentes acondicionadores como en champús la temperatura influye en hidratación a mayor temperatura más rápido gelifica excepto el CMC las cinco variables que afectan la formación del gel son la concentración de la goma la temperatura la dispersión que sea adecuada el pH y la presencia de otras sustancias la goma centana es aniónica en naturaleza tiene la habilidad única de formar suspensiones sin la presencia de emulsificantes forma geles viscosos estables a altas temperaturas y con poca cantidad de producto en industria cosmética se usa como agentes pesantes disminuyendo la necesidad de emulsionantes su viscosidad se ve afectada por la agitación la mayor agitación menor viscosidad aunque suele recuperar su viscosidad después un tipo importante sobre todo cuando vamos a introducir estas gomas es que estas no se van a poner como lo hacemos comúnmente en cosmética cuando las formulas en champús siempre hay que mezclar primero el agua y los sensuactivos y después agregar la goma que ya está dispersa porque después se te van a separar las fases de tu champú y vas a tener por un lado una fase gomosa y otra fase líquida entonces el proceso en las gomas es muy importante y esto lo revisaremos en nuestro taller de champús en específico la hidroxipropil guar o la huarca tiónica se utiliza de un 1 a un 2% dependiendo del grado que quieras tu espesor y también se puede utilizar con glicerina al 5% para que se pueda dispersar recuerda que la base de la dispersión de una goma es que se introduzca en un medio en que no es soluble por ejemplo en un aceite o en la glicerina un punto a destacar es que la goma huarca tiónica logra su máxima viscosidad después de 24 a 48 horas por lo tanto hay que tener estas muestras en observación antes de vaciarlas inmediatamente para que veamos cuál es el resultado final también están los derivados de la celulosa y sus derivados de la celulosa ofrecen un aumento de la viscosidad y control de la radiología son utilizados en formas modificadas cada una de ellas tiene una aplicación distinta aunque algunas también se utilizan de manera comestible los derivados de la celulosa pueden ser más o menos hidrofílicos pueden tener distinta tolerancia a los cambios de pH así como tener una distinta tolerancia a los electrolitos y a los alcoholes las más frecuentes en champús son la metilcelulosa la hidroxipropil metilcelulosa y la hidroxietilcelulosa que esta de última es la más utilizada en champús en general se pueden utilizar desde un punto 3 punto 3 y punto 5 hasta un 1.5% se pueden utilizar sobre todo en geles en geles para lavado de manos o en geles de ducha donde quedan con esta consistencia transparente muy bonita en esta tabla les muestro algunos de los derivados más comunes de la celulosa esto recordemos que aunque la celulosa es un polímero vegetal tiene acoplaciones sintéticas y modificaciones sintéticas y estas son la HPMC que es la hidroxipropil metilcelulosa que se utiliza para detergentes farmacéuticos y obviamente para el uso alimenticio la MC es la metilcelulosa la HEMC es la metil hidroxietilcelulosa la CMC que es una de las más comunes es la carboximetilcelulosa de sodio la HEC es la hidroxietilcelulosa la HPC es la hidroxipropilcelulosa y la EC es la etilcelulosa por si ves estas diferentes nomenclaturas para que sepas a qué se refiere otra de las diferentes gomas que se puede utilizar es el biotacarragenano los carragenanos en general son polisacáridos lineales sulfatados que se obtienen de las algas rojas los carragenanos están disponibles en distintas formas que son la capa la iota la lambda han sido utilizados por años como agentes espesantes o estabilizantes en industria alimenticia cosmética y farmacéutica estos se utilizan del 0.2 al 1% en champús o geles de ducha y toleran muy bien los llanes de calcio y no requieren dispersión si se calienta previamente la solución de un 70 a un 80% en este caso el más utilizado en champús es el llamado iota carragenano también tenemos a los pecs modificados los pecs modificados son espesantes no iónicos que promueven distintas reologías dependiendo del grupo radical que esté atado a la estructura química base que es básica estos productos o estos grupos erroradicales pueden ser alcoholes rasos esteradilicerol o propilenglicol que se adaptan a la molécula de pecs uno de los más comunes es el pecs de ácido estérico o pecs 150 diesterato el 150 denota el número de moles de polietilenglicol que es lo que significa pecs en el polímero este componente es un polímero de alto peso molecular el cual es compatible con un amplio rango de pH es estable la temperatura pero debe ser resuelto en agua caliente de 70 a 75 grados por unos minutos previo a la incorporación de los tensos activos este agente permite trabajar geles muy transparentes pero también hay que decir que el pecs es difícil de trabajar sobre todo cuando va a ser volúmenes muy grandes porque tiende a convertirse en una especie de chicle antes de poderse incorporar totalmente a la solución entonces tienes que estar moviendo y moviendo y eso requiere más tiempo y obviamente la introducción de calor a tu sistema viene también un agente que no he conseguido pero es el crotrix líquido este sí es un este es el INSI es el INSI que es un compuesto complejo también es un PEG pero este crotix líquido en general es una versión activa al 45% del crotix normal que es un espesante de alto rendimiento para sistemas subratantes acuosos es más bien parecido al PEG 150 diesterato pero este es un PEG más complejo y crea una viscosidad muy agradable en champús y se utiliza del 1 al 8% aproximadamente la ventaja del crotix es que no requiere neutralización no forma su producto de nitrosaminas y con frecuencia contribuye una sensación acondicionada en los productos que se enjuaga dando un ligero tacto sedoso otros que no son espesantes como tal pero pueden ayudar a construir este espesor de tu champú son las arcillas que se usan de 1.5% a un 2% las más usadas son la ventonita la ectorita que es glicato de aluminio y de magnesio y este grupo de espesantes que no son espesantes como tal sino constructores de la viscosidad se usan mucho en champús anticaspa y para cabello graso sin embargo su efecto final es mucho menor comparados a otros que son espesantes verdaderos sin embargo había que mencionarlas también están como espesantes unos agentes que realmente no estaban hechos para eso pero son opacificantes y aperlantes pero que también ayudan a construir la viscosidad de tu champú la opacidad y el aperlado pueden ser impartidos por distintas sustancias como el etilenglico el esterato el esterato del cerino los alcoholes etílicos esterílicos los alquilsulfatos en específico estos se pueden combinar en diferentes mezclas llamados como tal así aperlantes son incorporados en las soluciones tensoactivos con la presencia de calor por encima de sus puntos de fusión y cristalizan al enfriar formando la apariencia perlada que es la que veis aquí en esta imagen el efecto de opacidad también depende del tamaño del cristal la distribución y la reflectancia una forma en la que comúnmente se le añade este mismo efecto perlado sin necesidad de lo pacificante o aperlante sintético es con la adición de micas cognitivas 1.5 1.6% de micas después tenemos una categoría extra que son los antioxidantes secuestrantes y UV absorbers en este caso tenemos al VHT y el VHA que son estas moléculas los amzoles que son moléculas sintéticas que se utilizan como agentes antioxidantes normalmente en los aceites vegetales y en algunos productos comerciales comestibles también están los tocoferoles las mezclas de tocoferoles y ahora se manejan también como agentes que promueven un cabello más sano eliminando los radicales libres los agentes secuestrantes también son añadidos para evitar la formación de bienes metálicos insolubles los cuales puedan formarse en presencia de agua dura esos metales pueden crear un firme en el cabello lo que afecta su aspecto para esto se puede usar el DTA y el ácido cítrico los protectores UV como las benzofenonas se utilizan para evitar que los colores en los champús se pierdan debido a una exposición constante a la luz aunque esto se ha cambiado ya que muchos de los envases ahora tienden a ser opacos para que no se dé este fenómeno sin embargo existen nuevos compuestos que combinen amones cuaternarios con filtros ultravioletas como el cloruro de sinamidopropil que vienen en champús protectores del color bueno y que pasa si no logro la viscosidad si tus sensativos no responden a la sal o llegaste un exceso de sal puedes agregar coca midopropil betaína para ayudar a la consistencia puedes empezar con 1 2 o 3 mililitros hasta un máximo de 10 puedes agregar también incrementos de 1% si son por ejemplo 100 gramos de producto hasta un máximo de 10% si ya no espesó añadiendo la coca midopropil betaína en un 10% considera que debes buscar otras formas y eso sería solamente para recuperar esa mezcla que ya tienes hecha en este caso se puede pesar 1.25% de goma xantana previamente disuelta en lo mínimo que se puede de glicerina e incorporarlo para ayudar a espesar recuerda que usar agua adrenizada y también agua purificada de alta calidad de un conservador que trabaje ese rango de pH es importante ya que el agua de la llave de la red puede afectar ya que pueden llevar sales que interfieran con tu producto el agua destilada puede ser efectiva aunque se puede preferir agua desionizada sobre todo en champús sin embargo sobre estas dos está el agua purificada de alta calidad y esas son aguas que llevan diferentes procesos que te aseguran la calidad tanto microbiológica como la ausencia de sales si tu agua te asegura eso puedes utilizarla para champús si quedó muy viscoso puedes agregar agua desionizada del 1 al 5% esta debe ser agua que ya tenga conservante propio o si no deberás ajustar la cantidad final del conservante que tú puedes utilizar bueno esto es todo por mi parte espero que te haya gustado este tema ya que estamos en la semana de la detergencia y como siempre un abrazo que te haya gustado Gracias.